Yo me imagino a Marbel sentada en su palabra, pero aquí las palabras se las lleva el viento, mi amor. Aquí el tin, 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 tin. Lo quiero en esta selección, porque aquí necesitamos ese... ese melosito. A mí, la verdad, no me gustaría estar en el equipo de Marbel. Me gustaría destacar más. Si supieran todo lo que he estado entrenando el brazo, porque el bolero es para la selección amarilla. Llegó el momento de ser seleccionado. Cinco, cuatro, tres, dos, gira. Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris, su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris, su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Me importas tú Y solamente tú Bienvenido a la selección Mariteli Bueno, algo inesperado, te digo la verdad Opa Inesperado, ¿con quién querías? Yo quería estar con Santi, si te digo la verdad Ajá, ¿por qué? Sentí que tal vez con él podía destacar más Sin embargo, yo estoy contigo y acepto el reto totalmente Acepto también el reto, mi amor Y si tu mentora me lo permite, usando las palabras de Maía Primera lección, así, rapidito, rapidito Eh, gracias Sí, gracias, gracias Santiago Y lo haces con la derecha, cuando estás con la izquierda no lo haces Pero esto, esto está hecho un todo Aprovecha todo, no lo tapes así Perfecto Primera clase Y para todos Muchas gracias Bienvenido a la selección Morada Muchísimas gracias Ya le olvidó lo del micrófono Después ya me acuerdo Con el cepillo, en la casa con el cepillo Gracias hermano Con el cepillo los dientes Gracias O del peinarse, hermano La descarga llegó